Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras, de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Y a la ganado a la mamá, también a la Manuelita Tiene fama de ligera las pruebas Y a la salada, pregúntenle a la pulsera En qué forma le ha ganado En el carril de los musillos ha quedado Como han ganado, en el día 9 de junio Mucha gente se veía Con el carril de la yegua, a esa mentada papita En duelo contra el justis, al cual blanqueo la yeguita Se habló mucho de un caballo con cama De correlón, de la cuadra a la florida El fiscal se presentó Y en trescientas treinta y arras con la yegua Se amarró El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas La gente no lo creía Volvió a ganar la papita Final de fotografía Su dueño Gerardo Cos, en la potranca confiado Y Jaime Peligro López, otro gallito fugado En el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Allá en San Pedro el saucito, en la cuadra con cesta Descansando la yeguita que la historia va a quedar